...el Meridiano Informativo y una vez más una estación de servicios es el Blanco de Delincuentes. Esta mañana se registró este atraco a una estación de servicios en la ciudad de Lambaré, propiedad del Intendente Lambareño. El botín que se llevaron rondaría los 76 millones de guaraníes. Pero ya estamos con Francisco Ortiz que tiene todos los detalles de esta información. Fran, buenos días, contanos. Muy buenos días, Menchi, para vos, para los compañeros y a toda la teleaudiencia. Y este asalto se registraba cerca de las 8 de la mañana de hoy en esta gasolinera que se encuentra aquí sobre la avenida Cacique Lambaré. Ya está llegando junto a nosotros Don Sabino, que fue la víctima principal de este atraco... ...porque él estaba preparando el dinero correspondiente a la recaudación del fin de semana para ir a depositarlo en un banco. En ese momento aparecen en escena los delincuentes y lo asaltan amenazándolo con un arma de fuego. Bueno, Don Sabino, un susto tremendo que te llevaste junto con tus compañeros. Sí, susto tremendo porque estábamos preparando para el banco. Y ahí de repente nomás entró detrás de mí en mi oficina, me apretó con pistola y llevó la recaudación que tenía que depositar. Sí, sí, puede mostrarnos dónde primeramente estaba estacionado el vehículo de los asaltantes. Ahí donde, ahí al costado, donde está el autito negro, ahí estaba, ahí estaba. Estaban esperando ellos. Estaban esperando el momento. ¿Cuántos minutos estuvieron ahí aproximadamente? Y yo no sé, no sé, porque yo estaba adentro preparando la recaudación. Después ya llegan acá a la zona de la zona de atención. Y después yo salí de la oficina, de ahí. Y entré en la otra oficina para dejar mi planilla y ahí ya entró detrás de mí. ¿Podemos entrar justamente donde estabas vos para mostrar el lugar donde estabas, donde estabas con el dinero también? Yo acá entré. Y cuando entré acá para dejar mi planilla este, ya entró con la pistola en mano. Y ahí me apretó y yo pensé que era una broma de los compañeros nomás. Y reaccioné un poquito, pero después ya me di cuenta que era un asalto. ¿Y el guardia estaba acá enfrente? Y el guardia de ProSeguro estaba sentado ahí. Y le apuntó a él y estiró la botinera que yo tenía con el dinero para depositar. Salió y al salir yo así le seguí. Seguí ahí hasta la puerta y ahí ya me apuntó su pistola ya de verdad que me iba a disparar. Entonces yo me tiré a este lado y se subió y se fue. Cuestión de tres segundos, ponemos que era el robó. Rapidísimo. Rapidísimo. Mientras tanto, otro asaltante estaba amenazando a tu compañero afuera. Ese con una arma larga. Le hacía acostar al suelo y... Pero rápido fue. Manejaba muy buena información. Una profesión. Chaleco y todo me decías que teníamos. Chaleco antivaga. Kepi, capucha, tapabocas. Lo que entró a llevar el dinero de mí. Gente, ¿cuánto aproximadamente estaban? Y según ellos dicen que tres, cuatro personas por ahí estaban adentro. Se les dio a por ahí. Sí. Y uno lo que se bajó para llevar el dinero. Lo vimos también en el periodo que amenaza con golpearte él cuando vos reaccionabas. Sí. Y a ella pillé que era un asalto y ya me calmé ya. Si no, me va a disparar. ¿Qué era el dinero correspondiente a la recaudación del fin de semana? De sábado, viernes, sábado y domingo. Gracias, don Sabino. Impactante el testimonio aquí de la víctima Menchi, teniendo en cuenta la forma en que actuó este grupo, porque ellos ya estaban a la pesca. Vamos a retornar al lugar donde ellos estaban estacionados, porque ellos estaban esperando el momento exacto en donde el encargado, hablamos de don Sabino, iba a proceder a trasladar este monto de 76 millones hasta una entidad bancaria. Dejaron el automóvil estacionado en este mismo punto, a un costado de la gasolinera. Estaban ellos aquí aguardando el momento indicado. Al parecer, no sabemos si había un campana, porque cuando don Sabino sale de la primera oficina que tenemos aquí, en la gasolinera, e ingresa a la oficina donde tenía la planilla, es ahí, donde el vehículo de los delincuentes se moviliza, llegando aquí a la zona de expendios, la máquina de expendios, que ha estacionado el automóvil gris en este mismo punto. Por eso, uno de los asaltantes baja para ingresar directamente a la oficina donde estaba el guardia, junto con don Sabino, que ya estaba preparando el bolsoncito con la plata, la planilla, mientras que del otro lado, otro asaltante que tenía un arma larga, baja para amenazar a los playeros y los obliga a arrojarse al suelo. Mientras tanto, otros dos cómplices que también estaban armados, según las víctimas, seguían dentro del vehículo. La mayoría de ellos con chalecos o antibalas, según el testimonio de las víctimas. Kepis, capuchas, tapabocas, para no ser reconocidos en ningún momento a través de las cámaras de seguridad. El asalto duró menos de un minuto y esto queda registrado también por la forma en que ingresa el delincuente a esta oficina, amenaza a don Sabino, apunta también contra el guardia y finalmente vuelve a salir ya con el botín en manos para subir al vehículo y escapar en compañía de los cómplices. Bueno, realmente las imágenes son muy nítidas, Fran, muy claras de cómo se dio todo el operativo por parte de los delincuentes que tenían evidentemente buena información para justamente apretarlo a don Sabino ya en esa oficina sin darle tiempo a reaccionar. Aunque incluso él dice, arriesga un poquito su vida porque el hombre estaba armado, intenta no entregar, digamos, esa botinera donde tenía esa cantidad importante de dinero, pero bueno, es imposible evitar que finalmente el delincuente se hiciera con ese dinero. El guardia, que tampoco se da cuenta, Fran, porque es como que está muy ensimismado ahí, no sé si en el celular, pero no se percata prácticamente de lo que acaba de suceder. Por eso incluso don Sabino después vemos que reacciona como mandándolo al diablo, al guardia. Me da esa impresión, verá, como que se enoja con el guardia porque no tuvo la capacidad de reaccionar, pero todo fue muy, pero sumamente rápido, Fran. Hay que destacar también, Menchi, que el guardia no estaba armado y que también al momento en que ingresa el delincuente, ya cuando ataca primero a don Sabino, luego apunta contra el guardia amenazándolo con que no haga ningún movimiento porque iba a disparar. Ya después de esto sale el asaltante, ahí finalmente también sale don Sabino y hace lo mismo el guardia para ver por dónde habrían escapado estos delincuentes, que lo hicieron en un vehículo que aparentemente tenía una placa, una chapa, Menchi. No sé si me corrigen este dato también allí desde estudios, es lo que se puede ver a través de las imágenes de circuito cerrado. Lo que presumen los investigadores es que la chapa no le correspondería a este vehículo que podría ser un automóvil robado. Es que es lo más probable, es el modus operandi por lo general de los delincuentes. No sería extraño que se encuentre este vehículo en las próximas horas incendiado, que también es algo que suele suceder después de uno de estos atracos. Bueno, importante cantidad de dinero, recaudación de todo el fin de semana, Fran. Recaudación del viernes, sábado y domingo, según lo que nos decía la víctima. Y también lo otro hay que mencionar, un grupo aparentemente ya bastante profesional, teniendo en cuenta la logística que manejaban en cuanto al armamento, la vestimenta, los chalecos, tapabocas, también las capuchas y lo otro. La información que tenían con respecto al horario en que se iba a realizar el depósito de dinero. Porque ellos ya estuvieron minutos antes al costado de la gasolinera esperando que la víctima, que don Sabino, salga de esta oficina, se traslade hasta el otro punto y allí comenzará a actuar para poder concretar este asalto, Menche. Gracias, Fran. Hasta luego.